no soy yo, si yo vengo de Cartagena hace dos días que estuvimos aquí, que íbamos a encontrarnos no pero yo no soy, debe ser otra persona, si que tú sales en la fotito de títer así si con el espejo que tal, que íbamos para un hotel, que no íbamos a garetear, íbamos a tomar, íbamos a amanecer si que tú tienes un OnlyFan, que tú vendes contenido, vendes fotos sexy, la vaina, yo me suscribí a tu canal así que, ya vas a hacerme venir aquí en vano, yo no soy, si, mira hasta me adelantaste ya no vas a compartir conmigo, pero yo no soy, eres tú, parcero, como así, que tal, que la vaina no, no, yo no soy, no lo hago a la cámara, una broma, hermano hola amor, disculpa la demora ay, disculpa la demora, ¿cuándo nos vamos? ¿qué demora de qué? ¿tú no eres de Tinder, de OnlyFan? no, 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 no si, nosotros quedamos encontrando aquí por el parqueadero no, pero yo no soy no, yo vengo de Cartagena, que usted tiene el suete verde, los zapatos negros, yo no me estoy equivocando que nos llevamos para un hotel, con unos cordones, que tal que es la monda tuya, que es la monda tuya entonces me equivoqué que es la monda tuya mierda, entonces me equivoqué uy, mierda, será que me equivoqué huy ahora no, no, usted nosotros hablamos por Tinder ábrate y nos vamos para un hotel ábrate Hola amor, ¿cómo estás? Nosotros quedamos encontrándonos aquí Negativo Nosotros hablamos por Tinder, con una cita Negativo, negativo ¿Tú no te llamas Chicharrón 91? No, negativo No, si nosotros hablamos por Tinder Negativo, negativo Que nos encontramos aquí con una cita, con una vaina Que nos vamos para un hotel No, porque estoy equivocado Que yo estoy equivocado Sí señor, estoy esperando a alguien más No, si nosotros hablamos por Tinder, con una vaina, que tal No sabía que venía a acompañar Ay amor, yo te dije que yo venía con él Que hiciéramos un trío Yo te dije No, trío no, ¿cómo así que trío? Claro amor, yo te dije Dar un besito en la boca Así con lengüita mi amor Venga, le paso un pedacito así No, yo estoy hablando en serio Venga, venga, le paso un poquito así No, 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 así no Yo te dije que viniera solo Tú no eres de Tinder, de Olifan, que tal Claro que yo me suscribí, que tal Claro que vende el contenido y la vaina Ajá, pero porque ni te acompañar Que tú estabas enamorado de mi extraverga triple XL Deily ¡Chico! ¡Chico!